Cabello, intercambian palabras y luego se ve retirarse del palco presidencial. Parece dar órdenes. Ustedes dirán si está dando una instrucción o no está dando una instrucción cuando lo vean. A uno de sus diputados. Acto seguido se puede observar en el video cuando los diputados Julio Borges e Ismael García son atacados por el diputado suplente Michael Reyes. El principal Elvis Amoroso, quien precisamente fue quien declaró a los medios que él estaba completamente seguro que Borges se maquilló para ir a los medios. Adelante video. Oigan que ya estaba la protesta. Se oían los pitos en Venezuela. Ahí está el gesto. Ahí estaba la pancarta. No la habían atacado todavía. Ahí viene el momento posterior. 40 millones de bolígrafos. 40 millones de bolígrafos. Marataylo, que nos querrá unir, el rey de la curva de Borges y el rey de la curva del bolígrafo. Eso que sucedió... Ya va, ya va. Páralo ahí, por favor, que este es el segundo video. ¿Alguno de ustedes necesita que se le repita el material, por favor, para ver el gesto del jefe de la bancada del PSU? ¿No? ¿No? Bien. Seguimos con el otro material. El falseamiento de la verdad posterior. En el acto de reinauguración de un teatro, Nicolás Maduro habla al país. Pero oigan de lo que habla. Oigan de los términos a los cuales se refiere. Paz, tolerancia y cosas por el estilo. Y vean ustedes lo que acababa de ocurrir. Adelante, video. El audio, por favor. Eso que sucedió hoy en la Asamblea Nacional. No estamos de acuerdo con la violencia. Bueno, hubo una sanpabler ahí. Nos cuentan que... Y sabíamos que la oposición venía a provocar violencia. Y hubo un cruce fuerte de manos. Muy fuerte. Vean el cruce fuerte de manos. Una sencabler cruzaba a lado y lado. Conversábamos personalmente con el compañero Diosdado Cabello. Y él va a tomar las medidas de autoridad y disciplina para que no se repitan hechos como esos. Porque nosotros tenemos que buscar la paz, la convivencia, el respeto a la constitución, a las leyes, a las ideas, a la tolerancia, tolerancia infinita a las ideas. Tolerancia a la forma de pensar distinto. Tolerancia a la forma de actuar. Esa fue la tolerancia que se registró ese día, la forma de pensar distinto, la forma de actuar, al derecho que tenemos de actuar conforme a conciencia y rindiendo cuenta exclusivamente a nuestros electores, tal cual nos lo demanda la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La tolerancia a actuar. Quien tocar un pito, eso era lo que se ganaba. Falseamiento de la verdad en los minutos posteriores. Vamos a ver... Ori vooru,